...a la placa sola que se usa, baja por los cables, tiene el motor. Le he guayé porque es una película que la veo yo. Yo también la vi, es un robot que tiene unos ojitos, que es un robot que es muy chuli y que anda creo por un círculo, por un suelo de la luna, creo. No, se va para la luna. Todo lo he visto a alguien. No, no, no. Cuando tiene que ser más, el robot está más. El robot está más para sumar y el re y el menos para restar. Y la luz, pues viene a la placa sola, después baja por estos dos cables y viene el motor. Este engranaje hace girar al otro engranaje y da vueltas y vueltas y vueltas. Después hace girar las ruedas este engranaje y después el coche ya se mueve, se mueve y se mueve. Y al ponerlo... ¡Gira las ruedas con eso! ¡Gira las ruedas con eso! Si, nos engranaje... No... ¡Aquí se mueve! ¡Aquí ha sentido a nosotros! No, sí, sí, sí. ¡Por favor! ¡Gracias!